Les enseño un snack que me hice Este, bueno, también, no nada más snack, también puede ser un buen lonche Está lleno de proteína, es un, un, a sweet potato, un camote, un camote Ay, 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 oh no, ok Está bien sabidito, ay que rico Pero, voy a tener que agarrarlo con la mano como siempre Es que para pelarlo acá Usualmente, sí me gusta comerme, servirlo con la cáscara, a mí no me si me la como Pero esta vez como que lo horneé, lo metí dos veces Porque la primera no se me, no se me coció bien Entonces, la cáscara Entonces se tostó mucho la cascarita Y puede darle un sabor amargo Se lo quitamos, es bien fácil de quitarse una vez que está bien tostado Miren, mmm que rico Que rico, lo agarré con mi mano Como quieres para mí No crean que me estoy chupando los dedos Y lo acompaño con Le puse, esto que ves ahí encima es leche condensada Leche condensada de coco Este, sí, este es orgánico Este lo pueden conseguir en Hopeful Market La primera vez que la saqué como quedó un poquito duro Le hice estas líneas aquí en medio Y ya le puse la leche, la leche condensada ahí encima Le puedes poner más si tú quieres Y lo acompaño con mi Con mi tecito de jengibre Mira Calientito Caliente Ok, pues muy rapidísimo ¿Cómo hacemos el camote al horno? Solamente lavas tu camotito En este caso yo usé el camote rojo Lo lavas, pones tu oven Tu horno a 440 hens Los metes Si no quieres ensuciar mucho tu hornito Ponle papel aluminio Porque cuando se está cociendo Toda la melesita se sale y se hace un desastre ahí adentro Este Si lo dejas Lo dejas por 45 minutos Lo que pasó conmigo es que me distraje Y no me fijé en el tiempo Y lo saqué antes de tiempo Entonces cuando lo saqué Tuve que partirlo a la mitad Le puse las líneas esas que les enseñé anteriormente Y le puse la leche condensada Y lo volví a meter Para que terminara de coserse Bueno pero también les quería compartir sobre los beneficios Por ejemplo El camote tiene más vitamina A que la misma zanahoria Tiene como 18.443 IU Algo así Tiene potasio como 438 miligramos Tiene ¿Cuál es el otro grande que tiene? Anyways También tiene También tiene sus Buenas calorías y carbohidratos Pero como quiera No es para que te lo comas todos los días Pero si ponerlo en tu comida Una vez a la semana Es buenísimo Como el camote amarillo Tiene Mucha más vitamina A Y la vitamina A pues nos ayuda a proteger la piel La mucosa Y nuestro sistema inmunológico Y el camote rojo Tiene Ah el camote rojo tiene Antosionanina Que ayuda A que A como se dice A retrasar el envejecimiento de la piel Y ¿Qué más? Ah Este Es importante comerse la cáscara Yo ahorita no me la comí Porque se tostó demasiado Porque la fibra que tiene Barre con las grasas Del cuerpo Y ¿Qué más? Tiene Ya Y todos los beneficios que ya les dije también Pues disfrútalo Disfrútenlo Y que tengan una semana Llena de muchas y bonitas bendiciones Y nos vemos para la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!